No es un tema de griegos, alemanes o españoles, es un tema de clase social. Que hay claramente una clase capitalista que está aprovechándose de todo y que las poblaciones estamos sufriendo. Que no es españoles contra alemanes, españoles contra griegos, griegos contra alemanes. Tenemos que darnos cuenta de que las clases trabajadoras en todas partes están sufriendo y que tenemos que hacer piñas y que tenemos que empezar a crear unidad. En 1955 un consorcio de 22 países europeos acordaron condonar más del 50% de la deuda que había acumulado Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y durante el nacionalsocialismo. Entre ellos Grecia, que le condonó más de la mitad de la deuda que Alemania tenía con Grecia. La Unión Europea no está en las instituciones, están en las ciudadanas y ciudadanas de Grecia y de toda Europa. Su identidad en Grecia. Lo que nos ha demostrado el caso de Grecia es que las políticas de autoridad no hacen salir de la crisis, sino que empeoran la crisis. Yo soy grec, yo soy español y no pagará porque no lo debemos. Y, por lo tanto, no pagará por las bancas alemanas y las bancas francesas que han jugado al casino y han perdido. No pagará por sus detalles de juego. Yo también soy griega. Ánimo, no os dejéis engañar, leer entre líneas, estudiar entre paraulas de las informaciones, pero no os dejéis engañar, seguir adelante. Estamos con vosotros. El sueño de Europa nació en Grecia y si no estáis vosotros despiertos ahora, probablemente toda Europa se desmorone. Por favor, no os rindáis, continuad en la lucha. Todos somos griegos. Ánimo. Yo también soy griega, muchos ánimo. El pueblo de Iberia y los griegos somos hermanos, no pasarán. Con los griegos, con los alemanes, con los italianos, con los catalanes, con los árabes, con los tulecinos, con los que sea, que estamos sometidos a la presión de los mercados, con todos ellos la máxima solidaridad. Aquí estamos casi igual y como ha dicho ahora mismo Yorgos, queremos que Grecia resista porque si Grecia resiste, Europa resiste. Yo también soy griega, estamos todas en la misma lucha. O monos dromosine, artistas y que pali. ¡Gracias por ver el video!